Estoy honrada en este momento porque creo que por primera vez voy a estar aquí con el mejor y con Moisés, así que debo sentirme honrada. Mira, Violeta, estás en medio de los dos mejores. Oh, sí, claro. El mejor de la nueva generación, ojo, porque no quiero problemas. Aquí hay que respetar los rangos. El mejor en la crónica... No, 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 el mejor de la nueva generación de los comunicadores. El mejor... ¡Ya! Bienvenido, licenciado Namán al mundo. Me van a atacar, yo voy llevándome de Namán. Señores, mentira, no, yo no soy mejor nada. Es la gente que hable. Y yo soy la mejor rubia. Oh. Bueno, yo no voy a decir nada. Namán, bienvenido. Eso fue para mí, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. El jueves pasado que no pude venir, salió grabado porque todavía me encontraba en la ciudad de Nueva York. Y hay que informar también, antes que todo, que mis oficinas de servicios migratorios a nivel nacional estarán cerradas por una semana. Porque el lunes me voy con todos los empleados a Colombia. Verdad, el viaje a Colombia. Salimos el martes, realmente, pero yo vengo el lunes desde Puerto Plata, que vivo allá, amanezco aquí. El martes nos vamos temprano y regresamos el sábado. Entonces vamos a tener esta semana de pausa, porque en mayo no pudimos hacer nada con el Día de los Trabajadores y eso. Se lo merecen y nos vamos para allá. Namán, una realidad, eres una realidad, no solamente en República Dominicana, sino a nivel internacional, porque fui testigo que en la parada, mucha gente, mucha gente, Namán nos acompañó también en la carroza, le vociferaba, Namán, el mejor, le decían mi visa, de todo. Estaba agradeciendo su visa, claro. Y mucha gente. Entonces me llamó mucho la atención de que con esta excepción, que tiene como un año, más o menos, o más. Sí, creo que un año ya. Como un año. Y mira cómo ha tenido esa penetración tan linda en la comunidad dominicana allá en los Estados Unidos. Y quiero iniciar de inmediato con eso. Aquellos que están viendo esta entrevista y viven allá en los Estados Unidos y están en un proceso de que llegaron con visa de paseo, ¿cómo pueden reajustar, estar legalmente y más tranquilos? Entonces, para poder hacer un ajuste de estatus, la manera más rápida y más fácil es poder casarse con una persona en los Estados Unidos, una ciudadana o un ciudadano americano. Luego que tú ya tienes, y que sea de verdad, porque hay personas que pueden casarse por dinero, pero si descubren eso, usted lo que va a iniciar es a un proceso de deportación. Bueno, pero hay que ser realista. Muchas personas lo hacen precisamente por un acuerdo, que llegan a un acuerdo, buscan a alguien para casarse. Si lo descubren, entra en un proceso de deportación y no va a volver a los Estados Unidos mientras vida tenga. Entonces, lo ideal es tratar de hacer las cosas por la ley. Usted se va a casar con alguien, pues que sea por amor. Demuestre que es por amor y en menos de un año tú vas a tener residencia sin la necesidad de tener que salir de los Estados Unidos. Muchas veces por la falta de información hay mucha especulación. Hay gente que se hace llamar asesor migratorio y no tiene la base para esto. Y he escuchado mucha gente diciendo, hubo cambios en la legislación migratoria. Ya los que estaban pedidos pueden irse con su visa de paseo a los Estados Unidos y esperar allá el proceso. ¿Eso es cierto o no? No, no es así. No es así. También va a depender de quién es que te está pidiendo. Por ejemplo, si tú tienes una visa de paseo y te está pidiendo tu esposa, no es necesario que tú tengas que ir a los Estados Unidos y quedarte allá. Porque si es ciudadana, tarda menos de un año. Y si es residente, tarda menos de dos años. Entonces, yo prefiero esperar el proceso porque aunque tú tengas la visa de paseo, si tú estás pedido para residencia, tú puedes mantenerte viajando. ¿Cuándo son esos procesos largos, Namán? Por ejemplo, de hermano a hermano, que son 12 años, 14, 15. No puedes quedarte en Estados Unidos. Puede mantenerte viajando hasta que te salga a tu residencia sin ningún problema. Porque es que hay personas que piensan que porque ya están pedidos con su visa de paseo no la pueden usar. Incluso, hay personas que tienen la visa de paseo. Una pareja que es ciudadano y dice, no, no me puedo casar ni me puedes pedir porque después me quitan la visa. Eso no es así. Te puede casar, te pueden pedir y te puede ir con esa persona que te casaste con tu esposo o tu esposa a los Estados Unidos. Entonces, tú con tu visa de paseo y ella con su pasaporte americano. Y no va a tener ningún inconveniente. Entonces, ¿se le puede dar el uso normal a la visa de paseo? Sí. Las personas con la visa de paseo, yo podría, a los Estados Unidos, yo podría decir que es la mejor visa que existe en el mundo. Es la única que te dan por 10 años. Es la que te permite viajar cada vez que tú quieras, siempre y cuando los viajes que tú vayas a hacer a los Estados Unidos, sea por un corto tiempo. Si en los 10 años que te dan de visa, tú siempre te mantuviste viajando por menos de 30 días para los Estados Unidos, tú vas a tener visa toda la vida. Porque cuando la vayas a renovar, incluso no va a necesitar tener una entrevista con un cónsul. Solamente va a ir a tomarte las huellas, la foto, deja el pasaporte y en menos de dos semanas ya tú vas a tener 10 años más de visa. Interesante. Sin la necesidad de ir a una entrevista consular. Pero ¿cuál sería el mayor, vamos a decir, el mayor error que cometen las personas ya que le aceptan una visa de paseo? El error más común es que con la visa de paseo se van a los Estados Unidos y consiguen un trabajito de dos o tres meses. Consiguen un trabajo de dos meses y medio, tres meses, porque tú compras un ticket ida y vuelta por 700 dólares. Y tú consigues un trabajo de 300, 400 dólares semanal o 500 dólares semanal. Hay personas que van y lo hacen. El problema está, cuando tú vayas a renovar ese visado y vean que tú siempre viajabas por más de dos meses, esa visa te la van a quitar y no te van a renovar más el visado. ¿Es posible que pase algo en migración allá en los Estados Unidos? ¿De que inmediatamente un agente sospeche, te elimine el visado? Claro que sí. ¿Puede pasar? Claro que sí. Las personas en los aeropuertos, los que te dan la bienvenida, el CVP, las personas del control de aduana, ellos tienen en su poder devolverte de los Estados Unidos, aunque tú tengas la visa por el cónsul de aquí. Sí, por ejemplo, conozco un caso de una señora que cuando viajaba cuidaba niños y lo dijo entrando. O sea, le hicieron una pregunta de por qué entraba tanto, por qué lo usaba tanto, y dijo que a veces cuidaba niños. Entonces, automáticamente le quitaron la visa. Exactamente. Mira, hay una entrevista. Cuando tú vas a solicitar una visa, te hacen una entrevista aquí, un cónsul, y te puede dar el visado o te lo puedes negar. Si te dan la visa, tú también debes seguir preparándote con la entrevista que tú vas a tener en los aeropuertos de Estados Unidos cuando tú vayas a viajar. ¿Qué sí se puede hacer y qué no con la visa de paseo? Es decir, la B1B2 es... Mira, tú puedes ir a un tratamiento médico, tú puedes ir a una conferencia, a un taller, tú puedes... ¿Una reunión de trabajo también? Puede ser a una reunión de trabajo sin ningún problema. Tú puedes ir a una actividad laboral, lo que tú no puedes cobrar en Estados Unidos porque la visa que tú tienes no es para ir a producir dinero en Estados Unidos. Y, por ejemplo, estas personas que hacen este tipo de trabajo que hacemos nosotros. Pero, discúlpame, hay personas que dicen, no, yo no necesito una visa. ¿Para qué yo quiero ir a los Estados Unidos? Hay personas que dicen eso. Pero una visa es muy importante para muchísimas cosas. Aunque no te interese vivir en los Estados Unidos, estar en los Estados Unidos, hay tratamientos médicos que solamente lo dan en los Estados Unidos, que aquí no lo hacen. Entonces, tú puedes utilizar tu visa de paseo y si tú tienes el dinero para costear tu tratamiento, tú vas a los Estados Unidos y lo hacen. Pero si tú no tienes la visa y se te presenta la emergencia, entonces es un problema. Tendrías que solicitar una visa de emergencia para poder ir a tomarte ese tratamiento médico. ¿Qué pasa, Namán, cuando a una persona se le pasa la cita, la fecha que le colocaron, y si se le pasa la cita, ¿pierde todo el proceso? No. Si es para una visa de paseo y tú pagas un impuesto y te programan una cita, tú tienes tres oportunidades para reagendarla para otras fechas distintas. Luego de tres oportunidades, tú tendrías que volver a pagar el impuesto para poder tener una cita con el consul. Pero si tú tienes cita, por ejemplo, si tú eres de Dajabón y tú tienes cita en la embajada mañana y de camino aquí a la capital, te pasa un inconveniente en el camino y no pudiste llegar, eso no va a ser ningún problema. Tú puedes entrar al sistema y poder reprogramar la cita para otra fecha. Y eso no te va a traer inconveniente. Pero ¿tiene que decir una justificación o simplemente le dan tres oportunidades para reprogramarla? Le dan tres oportunidades sin decir ninguna justificación. Eso en caso de una visa de paseo. Eso en caso de una visa de paseo y también de residencia. También de residencia. Pero para la de residencia, tú debes solicitar una nueva cita. Debes solicitar una nueva cita. También una pregunta que se repite muchísimo en redes sociales. Tiene que ver con estas peticiones de cómo va el proceso a nivel de lo que la embajada aquí en República Dominicana se ha agilizado, las fechas, estas peticiones, por ejemplo, de hijo a madre. Para que nos dé detalles sobre eso. Mira, yo tengo uno de mis empleados que está pedido por su madre. Estaba pedido desde el año 2013. Su madre es residente. Él es mayor de edad. ¿Cuánto tal es ese proceso? Le llegó la cita ahora para el 27 de septiembre. Creo que tiene cita. Para que le den su residencia. Pero está pedido desde el año 2013. Estamos hablando de nueve años. Pero si no hubiese sido por la pandemia, ya él hubiese estado en los Estados Unidos con residencia sin ningún inconveniente. Porque a veces el tiempo no depende solo de la embajada ni de cómo están los procesos. También depende de tu asesor. ¿Qué tan pendiente está tu asesor de tu proceso? ¿Se está comunicando? ¿Están pidiendo algo? ¿Lo actualizó? ¿Lo que están pidiendo ya lo mandó? ¿Si necesitan algún pago ya lo hizo? O sea, que también depende mucho del asesor que te esté llevando el caso. No solo de ellos. Le queremos también felicitar, Namán, porque fuiste seleccionado por un periódico importante y que hicieron un artículo sobre la labor que hace. Vamos a colocarlo en pantalla porque ahí está. Licenciado Namán Almonte, experto en temas migratorios de Estados Unidos de América. Bueno, y ahí se puede ver cómo él estaba saludando a la gente. También tenemos fotos de personas que lograron el visado en esta semana allá en la oficina. Esto fue aquí en Santo Domingo. Pueden ir pasando las demás fotos. ¿Qué periódico era ese, Namán? El Caribe. Eso fue en el periódico El Caribe, sí. Sí. Ahí tenemos clientes de Santiago que han logrado su visado gracias a nuestro trabajo. Se pueden comunicar con nosotros en el 809-581-3111. Estoy regalando 5,000 pesos semanal a los suscriptores del canal de YouTube. Tú, iniciamos hoy, ya entregamos los 5,000 pesos. Cada lunes vamos a elegir un ganador y los días de consulta, por ejemplo, los jueves estamos aquí en Santo Domingo. Yo hago mi testimonio público. Sí, quien se lo ganó es de aquí de Santo Domingo, va a la oficina y tiene su dinerito. Yo hago mi testimonio público. La visa de trabajo, yo la tenía, tenía que renovarla hace un tiempo. Hice el proceso con Namán, sin problemas, todo transcurrió como esperábamos, aprobado. Y ya próximamente me toca renovar visa de paseo, así que también lo hago. Pero también, también la visa de Violeta. Sí, sí, también mi visa. La visa de Lady. La visa de Lady, de Merma, nuestro director. De Nelson López. De Nelson. De Ericko Zapata. ¿Quién más? La de Thaís. Thaís. Señores, Namán llegó aquí y ha impactado. Próximamente la de Wanda. Próximamente la de Wanda, gracias a Namán. Y también porque recuerda que los jueves también estoy con Jochi Santo en el mismo golpe. Ahí en el programa hemos logrado ya como nueve visados. Wow, importante. Mira, te voy a comprometer al aire. Vamos a ver. Porque nada más, Jochi. Vamos a recibir la próxima semana una llamada. No, no puede ser la próxima semana porque ya él dijo que va a estar en Colombia. Yo voy a estar en Colombia. La semana que cuando regreses. Sí. Vamos a recibir una llamada y le vamos a obsequiar a esa persona que llame el proceso contigo. No, pero vamos a recibirlo ahora. ¿Ahora? Sí, Ericko. Ahora estamos cortitos de tiempo. Cuando regreses. Namán, ¿cómo pueden comunicarse con sus oficinas para más información? Tú puedes, discúlpame, porque hay personas que sueñan con viajar a los Estados Unidos y no tienen la oportunidad ni siquiera de sacar un pasaporte. Si es por mí, podemos regalar un proceso de visa de paseo cada semana en el segmento y yo pago hasta los impuestos. Míralo ahí, Ericko. Pero bien. Gracias. Gracias, Namán. Con esto nos vamos a una pausa comercial. Aquí queda mucha música. Kiko Rodríguez, buena bachita.